El diputado Galo Carrillo, que quiere ser, Galo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Arnaldo, por el espacio. ¿Quiere ser, Galo, candidato al alcalde del PAN en Salamanca esta vez? Así es, Arnaldo. Tenemos mucho tiempo en el partido. Yo trabajé desde el año 1998 en la primera administración, por primera vez en una administración. ¿De acción nacional de Salamanca? Y desde ahí, ininterrumpidamente, hemos trabajado como funcionario público, primero en la administración municipal, con el licenciado Samuel Alcocer, estuve trabajando ahí con él, secretario de Ayuntamiento, y posteriormente trabajé en Palacio de Gobierno, soy defensor de oficio en materia civil, representación gratuita en materia civil, actualmente con licencia por la diputación. Pero también fui en la administración del ingeniero Ignacio Luna. Ignacio Luna, fui su síndico del ayuntamiento. O sea, el municipio lo conoces de pe a pan. Perfectamente. Entonces, ahora que también estamos de diputados, pues bueno, ahí sí conocemos, presumimos de conocer bien el municipio, Arnaldo. Bueno, y resulta que hoy, por alguna razón, Salamanca es una de las ciudades más panistas del Estado. Eso que antes le tocó a León, a otras, a Celaya incluso, ahora Salamanca es donde los índices de votación del PAN sobre el PRI, que es la segunda fuerza, se han ampliado más. ¿Por qué el PAN decide en Salamanca hacer una asamblea y no como prácticamente lo va a hacer en el resto de las ciudades importantes del corredor industrial designar candidato? ¿Qué interpretación tienes? Estaba señalado que fuera a haber una designación en todo el corredor industrial dos días antes de presentar el comité estatal, la manera en cómo designar a los candidatos en el IEG, Instituto Estatal Electoral. Dos días antes cambiaron el propio comité. Desconocemos las causas de todo, pero bueno, la verdad, nos tenemos que acoplar a los que organizan, en este caso el comité directivo y el IEG, los señalamientos. Y en base a ese cambio que hubo de designación a asamblea, pues bueno, también decidimos apuntarnos y señalar que la inquietud, el interés de poner nuestro, seguir poniendo nuestro granito de arena en Salamanca, que valga decirlo, yo nací ahí, toda mi vida he estado ahí en Salamanca. Entonces, y no me pienso ir a ningún otro lado y quiero seguir siendo salmantino de corazón y de nacimiento y es por eso que sabemos cómo cambiar las cosas para bien. Galo, existe la percepción de que, bueno, lo ha dicho el propio Gerardo Trujillo, dirigente estatal del PAN, de que el partido llegó a una etapa en donde ya acudir a sus bases se convirtió en un proceso viciado por la cooptación que se hacía desde estructuras de gobierno, sobre todo, que las contiendas ya se convertían en luchas donde era el que más daba, el que ganaba, y para evitar eso es el origen de las designaciones. Salamanca va a la asamblea y todo el mundo está pensando que el alcalde Justino Herrera trae las cartas, que, bueno, pues él conoce a todos los panistas o les da chamba o de alguna manera existe un control político. ¿No te sientes en desventaja con este método de elección? No, al contrario, déjame decirte que mucha gente que está trabajando en presidencia municipal o que está atento a lo que nosotros hacemos, a las propuestas que nosotros traemos, y están convencidos de que un panista de adeveras tenga que llevar las riendas de la administración municipal, sea lo que me meta, Bernardo. A las primeras personas que le hice este comentario, pues fue la familia, para mí es muy importante la familia y el tema familiar para mí fue muy importante cuando me dieron un aval de que me apoyaban en esta aventura, le digo yo. Para mí fue muy importante el respaldo que me dan y también un respaldo de muchísimos panistas atrás de nosotros, que no es un trabajo que llevo unos cuantos meses, desde que antes de la candidatura, déjame decirte que antes de hace tres años, yo no iba para la diputación, o sea, realmente estábamos apuntados para una presidencia municipal. En 2012. Así es, para hacer el destino no fuimos por ahí los candidatos, pero creo que estuvo mejor. ¿No contendiste finalmente? No, no contendí. Subió en ese momento para una precandidatura Rafa Torres, con el aval del entonces alcalde Antonio Ramírez Vallejo, y lo apoyamos al 100%, entonces se dio la cuestión de que, pues bueno, tu servidor contiene una precandidatura a la diputación local. Y déjame decirte que, pues efectivamente Salamanca, como lo mencionaste, es un bastión político a nivel panista, y no nada más a nivel estatal, sino a nivel nacional. Es de los, este, está señalada dentro de las diez primeras ciudades donde per cápita tenemos un índice de población mayormente votando por el Partido de Acción Nacional. Bueno, y la paradoja que se está viendo, y tú me das oportunidad de entrar al tema cuando dices un panista de adeberas, o como dijiste, un panista de adeberas. Así es, un panista de adeberas. Porque se habla mucho de que uno de tus contrincantes, Antonio Arredondo Muñoz, pues bueno, tiene cercanía familiar con notados importantes periodistas de este país, como sería Carlos Romero Deschamps. ¿Esto se siente, pesa en la elección? Pues esperemos que no. Yo conozco poco a Antonio Arredondo, no puedo hablar ni bien ni mal de él, no lo conozco en sí. Es lo que se señala, sí él ha mencionado que sí realmente son sus parientes. Pero que nadie escoge a los parientes. Exactamente, esperemos que no tenga que involucrarse en este sentido. El propio alcalde ha estado al margen de esta situación, esperemos que también los parientes. Sino que este proceso es única y exclusivamente de los panistas internos, 473 panistas que estaremos votando en unas urnas, en el secreto del voto y llevarlo a cabo nosotros. ¿Tú sientes que la cancha está pareja? Yo, claro, claro. Esperemos que no se sienten otras cosas dimensionadas, porque sí ha pasado. Esperemos también, hay que señalarlo, los propios panistas lo saben. Y saben que esto es un tema que también hay que estar resguardando. Y el Comité Estatal y el Comité Nacional ya han estado viendo esta situación desde el momento que se llevó a cabo la, que fuera por asamblea y no por designación. Pues bueno, los contendemos, como por ejemplo el licenciado Samuel Alcocer, pues estamos muy inquietos en saber de cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a llevar el proceso. Que sea un proceso limpio, que no haya golpes bajos, que no haya cosas negativas, al contrario. Hasta ahorita todo bien. Hasta ahorita todo bien. Yo no me estoy metiendo en cosas mayores. Yo estoy con una campaña propositiva, que es lo que tenemos que hacer. Háblame de la campaña. ¿Cómo estás viendo Salamanca? ¿Qué retos tiene Salamanca en este momento? Bueno, lo que pasa es que Salamanca tiene un gran plus, que es una refinería, viene una nueva refinería. Muchos le llaman reconfiguración, pero realmente es una refinería nueva. Hay que señalarlo así. El presupuesto que viene de esta refinería, reconfiguración, tengo que llamarlo así también, es el mismo presupuesto que tiene todo gobierno del Estado. Hay que dimensionar eso. Es un ingreso enorme lo que va a llegar a Salamanca. Y debemos de estar preparados en vialidades, en servicios, en habitaciones, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que estar preparados. Llega una empresa grande como es Mazda, bueno, ahí van a llegar las empresas satélites. Y tenemos que estar preparados para ello. No podemos esperarnos más allá. Si Dios quiere, llegamos a la contienda ya externa y tenemos la fortuna, la suerte de quedar en una alcaldía. Pues bueno, la alcaldía empieza a partir del día que nos designa el primer domingo de junio. A partir de ahí empieza. Yo ya he estado hablando con lo de la diputación. Aunque todavía no te paguen hasta el 10 de octubre. Así es. ¿Por qué? Porque nos tenemos que acercar a los principales que hacen, por ejemplo, los proyectos. Quienes hacen los proyectos son... Aquí, para bajar recursos se necesita proyecto. Ya hemos aprendido cómo tocar puertas, ir a insistir. Esto es como los mosquitos, hasta que sangre. Y así hay para que hasta que escurra, como se dice por ahí vulgarmente. Bueno, y Salamanca es un municipio que ha sido favorecido en ese sentido porque Pemex le aporta. Sí, sí es. A veces incluso el sindicato que otro lado le aportó en el pasado, ¿no? Pero ahorita, ¿de dónde bajar el recurso? Tiene que seguir siendo. Pero a nivel federal, el 80% de los recursos de un municipio vienen de lo federal. Esto también tenemos que estar abriendo caminos a nivel federal. Crecer el propio ingreso del municipio. ¿Cómo anda el predial? ¿Cómo anda el agua potable? Bueno, le van a vender agua Pemex, teóricamente. Sí, así es. El agua residual. El agua potable... Bueno, Semapaz tiene números negros. Déjame decirte. Semapaz es el Comité de Agua de Salamanca. Tiene números negros. Tan es así que luego estuvieron solicitando, creo que no se autorizó, pero el alcalde y el ayuntamiento más bien solicitó un préstamo al propio Semapaz. Es un organismo que ha tenido números negros desde hace ya algunas administraciones. Y hay que fortalecerlo porque en esa venta de agua, bueno, ¿qué se necesita? Más plantas de tratamiento de agua. Si tú manejas plantas de tratamiento, es una minita de oro para Salamanca. Porque Pemex necesita mucha, mucha, mucha agua para estar en las plantas de enfriamiento. Yo a los 16 años entré a trabajar a Pemex y me sé muy bien todo lo que se necesita ahí adentro. Y el municipio siempre se ha estado cobijando mucho en ello y en Pemex. Pero Pemex jamás se ha negado. Al contrario, siempre ha habido una gran apertura. Pero no nada más es Pemex. Y se iba a buscar a las secretarías, a nivel federal, muchas dependencias donde se pueden bajar órganos. E inclusive, muchos no han sabido, pero se pueden bajar recursos hasta de manera internacional. Pemex es sin duda una ventaja estratégica para Salamanca, pero a veces también es un dolor de cabeza. ¿Cómo está la cuestión de la contaminación? La reconfiguración me imagino que va a ayudar mucho, pero... Sí, sí, sí. Cuando yo entré como síndico del ayuntamiento, en aquel entonces nos dimos a la tarea. Yo llegué a acompañar al alcalde a buscar al secretario de Energía. En ese entonces, no recuerdo su nombre. Y, como te digo, es ir a tocar puertas. Vamos con él. Nos recibió en su oficina excelentemente bien el señor Elías Ayub. Perdón, se me venía el nombre. Elías Ayub nos recibió. ¿Qué quiere, alcalde? CFE, ¿no? Sí, CFE. Perdón, CFE. Y, oiga, resulta que, pues bueno, Pemex, Comisión Federal, pues bueno, lo que queman es mucho combustible. Combustible. Lo que queremos es que ya empiecen a quemar con gas, porque en ese tiempo que fuimos, Salamanca, no sé si recuerdas, que fue considerada la ciudad más contaminada de todo el país. No, trasladaron hasta las oficinas, las procuraduras ambientales a Salamanca. Ya se fueron del Estado. Entonces, pues no bastaba con que, ah, pues ya tenemos a la dirección de combustible. Y era el aire, el agua y los manos fráticos. Todo por ahí. Entonces, se debe de empezar a crear esa conciencia del servidor público, no nada más del ciudadano, del propio servidor público e ir. Y en ese momento salimos, él dijo, cuenten con que vamos a empezar a quemar gas. A la fecha, se quema del 80 al 85% ya gas y combustible, cosa que era anterior. Anterior, es que así era al 100% combustible. Y eso contaminaba demasiado. Eso nos generó, ya no sé, la ciudad más contaminada. Pero los mantos fráticos se están haciendo. Actualmente, relleno sanitario, ya con sus reglas, normas, normatividades. Tienen que llevar un orden. Tenemos que llevar un orden para poder inhibir esa contaminación en Salamanca, que desgraciadamente sí nos catalogan así de mucho. Yo, Arnoldo, en tu casa la tengo a tres cuadras. Desde los ocho años yo a tres cuadras de Pemex. Y créeme que hay la manera que se pueden hacer las cosas. También se crea una concientización ciudadana, pero el funcionario público tiene que hacer su trabajo. ¿No le ha pegado al PAN? Pues bueno, Salamanca y su alcalde se han visto envueltos en algunos escándalos mediáticos hasta ahora. Bueno, incluso alguna mención del Senado de la República. Moches, corrupción, compra de terreno a sobreprecio para el C4. ¿No sientes que esto pueda afectar al PAN? Al PANismo sí nos va a afectar, en ese sentido. Pero siempre hemos dicho que cuando tú denuncias, pues bueno, tienes que probar. Y aquí, pues invitar a la gente que está señalando, está dando un señalamiento de que hay... Javier Ramírez fue y presentó pruebas. Hay corrupción y todo. Bueno, Javier Ramírez lo presentó ante el Congreso. El órgano de fiscalización actualmente está revisando. Es cuestión de los moches, las firmas, el precio, etc. En el órgano se está llevando a cabo. Estamos esperando la resolución. Aquí es de ojalá no suceda nada. Te lo digo como panista, te lo digo como salmantino y como amigo del alcalde. Esperemos que no haya pasado, que no pase a mayores. Pero también decirlo, si hay alguna acusación, si hay alguna sanción, bueno, tendrá que cumplirla. Las sanciones son administrativas, penales o hasta civiles. Pero tiene que cumplir aquel que haya cometido algún ilícito, no lo vamos a tolerar. Claro, y te preguntaría finalmente un tema que está en el ambiente. Sentimos muchos ciudadanos, lo sienten los jóvenes que están ahí protestando y todo, que el mayor problema en este momento es la corrupción. Que necesitamos que nuestros funcionarios públicos se comprometan más con la transparencia, con la rendición de cuentas. Que no cuando lleguen al cargo luego todas las promesas de campaña pasen a ser... Se quedaron en el pasado, ¿no? Gentes que demuestren que son confiables también, ¿no? ¿Cuál es tu compromiso en ese sentido? Bueno, desde... En este momento, como diputado, me tengo que quitar a lo mejor... Lo que hago es quitarme la camiseta de diputado, ponérmela del precandidato. Y en este momento, como diputado, te puedo decir que hemos hecho lo necesario para fortalecer el órgano de fiscalización superior. En ocasiones se presenta la denuncia y el órgano de fiscalización superior, que no tenía, ¿cómo te diría?, no tiene el suficiente personal, la maquinaria, etcétera, para llevar a cabo sus determinaciones en el tiempo prudente. Porque ya cuando llevaban las resoluciones, ya prescribía el delito. Y ya no había manera de cómo sancionar a aquellos que habían delinquido en algo o algo ilícito. De los tres órdenes, administrativo, civil o inclusive hasta penal. Eso te lo digo como diputado, lo estamos haciendo. El grupo parlamentario del PAN, en esta legislatura, en este periodo legislativo, vamos a presentar una iniciativa donde fortalezcamos al órgano de fiscalización para que no suceda eso, para que no prescriban. En menos de un año ya tener la resolución y no prescriban los delitos. Dotarlo de mayor recursos y personal. Exacto. Y eso se va a hacer también, la sesión pasada ya se autorizó un incremento, pero el incremento mayor es para el órgano de fiscalización superior. Estamos hablando de 80 millones de pesos. Pero le van a meter al edificio nuevo del Congreso, 200, ¿no? Al edificio. Mejor la gente que las piedras, ¿no? Bueno, también, lo que pasa es que sí. Es otro tema, no te preocupes por eso. Pero también, si estamos hablando del tema de rendición de cuentas, que nos interesa mucho, al propio gobernador le interesa, pues tenemos que fortalecer en ese sentido. ¿Qué se necesita? También hay que verlo, que se necesita recursos. En cuestión al municipio, yo sí te puedo decir que con Galo no hay cola que le pisen. Yo he sido gente de bien. Me dieron un buen ejemplo, te voy a decir, un licenciado Ortiz, que es notario público en Salamanca, que es compadre de mi papá. Y entre él y mi papá me decían, mira, tú estás muy joven, cuando yo entré en el 98 como funcionario público, y si quieres que te sigan abriendo las puertas, no pidas, no recibas, y trabaja con la misma humildad, la misma humildad que lo has hecho. Y eso lo he llevado a la fecha. ¿Te has hecho caso? Él les he hecho caso, es mi padre, es mi padrino, le llamo yo. Y les he hecho caso y se me han abierto las puertas. Y como quiero que se me sigan abriendo, lo tengo que seguir llevando a cabo. Claro, ya nada más, ¿la elección cuándo es? El día 9 de noviembre, estamos en un periodo del 8 de octubre al 8 de noviembre, que es el periodo para la precandidatura. Y el día 9, domingo 9... Votan 470. 473 personas estaremos votando para la designación al mejor proyecto de precandidatura en el PAN. Muy bien. Te agradezco mucho. Seguimos pendientes, ya platicamos con Samuel Lecocera, ahora contigo, y va a venir Antonio Redondo el próximo viernes, cubrimos el expediente de los aspirantes del PAN en Salamanca. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Santiago. Y ya seguiremos platicando, dependiendo de lo que pasa. Con todo eso. Es el diputado Galo Carrillo, busca ser candidato del PAN en Salamanca a la alcaldía. Continuamos, vamos a tratar de lanzarnos en este momento, después de la pausa, con el subprocurador de justicia aquí en León, Manuel Ángel Hernández. El tema de los policías sorprendidos, infraganti, protegiendo a una banda de ladrones de cuero en una tenería. Regresamos.